Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas, hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana Resucitas y sales de ese voto sin fin Abre los ojos y ves que nada ha cambiado El día a día se hace cada vez más común Recordando lo que se creía olvidado Lo que se creía olvidado Has olvidado muchas cosas en tu vida Siempre fuerte Siempre has peleado por lo que tú más querías Siempre fuerte Hace ya un tiempo que no estás incompleto Siempre fuerte Robiendo la cabeza de aquel que te falta respeto Siempre fuerte Siempre fuerte Una guerra que se libra muy dentro de ti El momento de no mirar atrás ha llegado Una batalla condenada a perdurar Con el mismo camino Te has reencontrado Te has reencontrado Te has reencontrado Por lo que tú más querido Por lo que tú más querías Siempre fuerte Hace ya un tiempo que no estás incompleto Siempre fuerte Robiendo la cabeza de aquel que te falta respeto Siempre fuerte Siempre fuerte Consegu Mirror No... 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 Mucho de... ...en tu vida Siempre fuertes Siempre has peleado por lo que tú más querías Siempre fuertes Hace ya un tiempo que no estás incompleto Siempre fuertes Rompiendo la cabeza de aquel que te falta respeto Siempre fuertes Rompiendo la cabeza de aquel que te falta respeto